Tomen asiento, descansen un poco, mientras hermanas. Lo bendiga hermanos, queremos alabar al Señor en esta preciosa noche. Amén. Ah, ah, ¿quién es este Melquisedec, el rey de esa ley? ¿Quién es este Melquisedec, el rey de Jerusalén? Soy una gentil, necesito saber, soy una moabita que adoraba a dioses falsos. Dime más de esta tierra, de esta civilización diferente, y del pueblo que adora al Cordero. Dime más de esta ciudad, dime más de esta tierra, dime más de este pueblo que adora al Cordero. Dime más, dime más de esta tierra, dime más de esta tierra, sus generaciones, pues soy una moabita sentada en la era. ¿Quién es este varón Gabriel, el ángel de Dios? ¿Quién es Gabriel? El mensajero de la Nueva Jerusalén, está aquí, revelando las profecías de Dios. Él vino a revelar en tu nombre del libro, dime más de este hombre, de esta nueva civilización. Dime más, dime más de este pueblo, dime más de este mundo, dime más de este pueblo, dime más, Sin sus dimensiones, pues soy predestinado, a este mundo sobrenatural. Si soy vivificado, mi rumbo, el cambio, no soy más un extranjero. Más ciudadano de la Nueva Jerusalén, soy un gentil. Más ahora tengo acceso a Él. Si soy un gentil, necesito saber más. Dime, madre, este Dios, de estas dimensiones y mundo, soy predestinado, a este mundo sobrenatural. Oh, dime más de este pan, dime más de este vino, dime más de este cuerpo quebrantado por mí. Dime más, dime más de este camino, como camiante de dimensiones, a mi teofanía, que es el positivo de mí. Oh, dime más de este camino, dime más de este cuerpo quebrantado por mí. Dime más de este camino, dime más de este camino, como camiante de dimensiones, a mi teofanía, que es el positivo de mí. Me dijiste que tengo tres tiempos y que eres solo uno de mí. Me dijiste que tengo tres cuerpos y que eres solo uno. Me dijiste que tengo tres cuerpos y que eres solo uno de mí. Me dijiste que soy eterno y contigo en la eternidad estaré. Y contigo en la eternidad estaré. Y contigo en la eternidad estaré. Gracias, Señor.